Ok, bueno, en este video vamos a hacer este ejercicio que está acá. Entonces, vamos a abrir OneNote. Ok, vamos a seguir con el tema de programación dinámica, entonces, me imagino que este también es uno de esos, y si no, la idea es como, a ver, igual, ¿cómo se puede hacer por programación dinámica? Ok, entonces, dice que, dado un número, vamos a ver si lo podemos poner aquí, que perfecto, entonces, dado un número, número n, entonces, que van del 0 al 10 a la n, ok. Entonces, dice, por ejemplo, retornar la cantidad de números con dígitos únicos, entonces, cantidad de números, dígitos únicos, ok. No, no garantizo que vamos a resolver ahorita, pero, la idea es darle un intento, a ver, ok, dice, ejemplo 1, entonces, dice que el input n es igual a 2, y que el output es 91, creo que esto yo lo había leído, aunque sea. Entonces, dice que, entonces, dice que el input n es igual a 10 a la n, ok, entonces, va del 0 al 100, del 0 al 100, y el 100 no está incluido, entonces, así, ok. Ok, entonces, aquí evitamos números como, por ejemplo, el 11, 22, 33, porque tiene números únicos, eh, números duplicados. Ok, entonces, ok, entonces, por ejemplo, si vemos un 33, sabemos que el 333, en dado caso, eh, si va del 0 al 1000, no se puede, o, por ejemplo, 22, 222, y así. Ok, ok, también hay números, como por ejemplo, si va del 0 al 1000, eh, no se puede, o, por ejemplo, el 101, que hay un 1 aquí, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, digamos, vamos a tener un número como, por ejemplo, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ok, entonces, y este 1 se repite con este, y no podemos retornarlo, entonces. Ok. Ok, y tenemos este caso, 10 a la 0 es 1, entonces es 1. Vamos a hacer caso, entonces, si n es 0, retornamos 1. Es como un caso básico, me imagino yo. Ok, dice que n es 8. Entonces, vamos, de números de, eh, x puede ir de 0 a 10 a la 8. Ok, pues quiere decir que, ok, pues quiere decir que, ok, ocupamos hacer algo, eh, ok, interesante. Ok, veamos, a ver. Vamos, el caso, simple. Bueno, sabemos que 10 a la 2, no, 10 a la, 1 es 10. Y aquí, todos los números, ah, bueno, el 0 va incluido. Entonces, vamos, desde el 0 hasta el 9. Hasta el 9. El 10 no se puede, porque, ya viene este 0. Entonces, vamos a ver. La fuerza bruta sería revisar todos los números. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí 10, ¿verdad? Entonces, ir dígito por dígito, y comparar si ya lo tenemos. Ok. Pero no podemos hacer, si ponemos un, qué sé yo, un hash set, un hash set, no se puede, porque, ¿qué pasa si los números van del, digamos, 10 a la 2, o sea, quiere decir que van del 0 al 100, bueno, 99. Entonces, tenemos, por ejemplo, números como 12, 13, 14, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer un hash set, porque aquí, aquí los números sí calzan. O sea, son números diferentes, números diferentes. Entonces, tiene que ser que la cuenta sea 1. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es, bueno, tenemos que omitir definitivamente, números, así, apartarlos en un hash set, porque puede ser que, veamos un 87. Entonces, digamos, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos un 12, entonces, digamos, si vemos un 12, vemos el 2, y vemos el 1, que es un número diferente. Lo que podemos hacer es hacer un, bueno, los números van del, del 10, del 1 al 9, del 10, del 0 al 9. Entonces, lo podemos hacer que, por cada número, fuerza bruta, no tenemos la fuerza bruta. sería por cada número, entonces, que si yo, digamos que, venimos aquí, venimos acá, ¿verdad? Aquí, y nos toca el 10, nos toca el 11, y nos toca el 2. Entonces, vemos el 10, ok, lo separamos, dice, tenemos un 0, lo guardamos aquí, tenemos un 1, lo guardamos aquí, entonces, si se pudieran guardar los dos, perfecto, se ponen una lista. Y por cada número nuevo, esto se reinicia, entonces, qué sé yo, ahora vamos con el 11, entonces, reiniciamos este, entonces ponemos 11. Entonces, el 1 y el 1, después viene el otro 1 acá, ah, pero ya está el 1 aquí, entonces no se puede. Ok, entonces, quiere decir que, vamos a ver que por cada n, bueno, si el número máximo es 10 a la 8, entonces, vamos a hacer, 10 a la 8, y vamos a hacerlo, vamos a ver, el número dos veces. así, entonces sería 10 a la 16, sería n cuadrado, cosa que se pasa muchísimo de, de lo que, lo que esperamos aquí. Pero no importa, hagámoslo para, para, para ver cómo sería. Entonces, vamos a ver, dice que, porque cada número, entonces tenemos una cuenta de n, entonces, bueno, vamos a hacer caso básico, si n es igual a 0, retornamos, 1, si n es igual a 0, retornamos 1. Después, sería 10 a la n, y menos 1. El valor de este no va incluido. ok, ese es el valor máximo, entonces, entonces, para cada, ¿un número? Desde 0, hasta, este final, bueno, desde 0, no, vamos a estar, ¿verdad? Ok, entonces, lo que podemos hacer es, poner esto acá, esto, así, pónmoslo aquí, bueno, entonces, sería, crear un hash mark, bueno, hash set, o, esto igual, no añade mucha complejidad, porque sería, 10 números por vez, o sea, es un valor constante, entonces, no importa, ok, hash set, entonces, eh, ir número por número, entonces, hagamos una funcióncita por acá, que diga como, ¿qué nombre es? Entonces, digamos que aquí, no sé qué, en, bueno, hagamos una diferente, y aquí, digamos que, hacemos una lista, de números, ok, entonces, vamos aquí, contenedor, una lista, de números, ok, entonces, vamos a ver, left, así para número, es mayor que cero, es mayor que cero, sería, digamos, tenemos un 10, acá, ok, por ejemplo, tenemos el número 123, queremos agarrar este 3, este 2, y este 1, lo que podemos hacer, es poner un número, en un string, y luego ponerle, hacerle un string, verdad, sí, sería muchas veces, podemos hacerle un string, acá, luego, podemos separarlos, carácter por carácter, y volverlos a poner a un int, sería, 3n, hagámoslo así, entonces, sería, entonces, vamos a recorrerlo aquí, string, entonces, sería, entonces, sería, entonces, número, string, to charge, map, a ver, podemos hacerle así, apear cada número, id to int, no, y dici to int, me imagino yo, sí, sí, y, retornar esto, que es lo que me da esto, vamos a ver, el result, me da una lista, perfecto, entonces, podemos retornar eso de una vez, ok, le ponemos esto, listo, además, podemos hacerle una, así, así, podemos hacerle así, que se vea, eh, punto map, aquí, y, y, listo, ok, listo, entonces, ok, ya vamos a ponerlo a numbers, aquí, vamos a hacer así, que sea más chido, una función de extensión, ok, entonces, vamos a hacer, eh, number, get numbers, y no ocupamos este, entonces, vamos a this, todo bien, ya tenemos los números, entonces, podemos hacer así, para cada, bueno, n, es que ya tenemos n, ¿qué podemos decir? para cada j, y, y, y es de índice, k, en numbers, entonces, vamos a hacer esto, eh, vamos a poner, eh, add number, sería falso, no sería true, ok, entonces, if, hash set, to contact, k, ok, y si no se puede, entonces, add number, es igual a falso, y vamos a poner break, que quiere decir, que no, no podemos añadir el número, porque hay un número ya repetido, entonces, vamos a poner acá, eh, un result, que va a ser un tipo, array list, de números, y vamos a poner, ok, here, add number, o, lo podemos hacer más chiva todavía, vamos a poner así, eh, enterrate, o, pero es, o sea, creo que era así, si me equivoco, ajá, entonces, vamos a poner aquí, este, ahora sí, entonces, no necesitamos esto, entonces, vamos a poner aquí, result, punto, add, y vamos a poner, k, que quiere decir esto, que, entonces, entonces, quiere decir, que acá, vamos a hacer un hash set, aquí vamos a tener todos los números, separaditos, y aquí vamos a decir, ok, si no se puede añadir, es porque ya, hay un existente, entonces, eh, no, sería continuo, sería continuo, continúe, el siguiente, de acá, entonces, continúe con el siguiente número, y, vamos a retornar, eh, ah, bueno, ocupamos un número, nada más, no ocupamos, eh, la lista, perfecto, nada más la podemos poner aquí, bueno, sell, entonces, nada más incrementamos aquí, y, result, ok, vamos a ver, entonces, sería, account number, y, el n sería, en este caso, 2, vamos a ver, que nos da este resultado, sería 91, vamos a ver, sí, 91, ok, vamos a ver otro, y, claramente, nos va a dar aquí, eh, time limit exception, porque, ya vimos que eso, n cuadrado, y eso se pasa, de, de, esta complejidad de tiempo, las 16, que lo que uno quiere, más o menos, es 10 a la 9, sí, ok, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que estamos aquí duplicando? bueno, bueno, estamos duplicando ciertas cosas, ¿por qué? bueno, como vimos acá, eh, si nosotros tenemos el número, 122, ¿verdad? y nosotros le añadimos aquí un 8, entonces, primero que todo, ya vimos, ya vimos el 2, bien, el 2, bien, pasó, ok, 22, este si no, si este no pasó, este tampoco debería pasar, y si este no pasó, este tampoco debería pasar, o sea, ya nos estamos hablando, básicamente, 1, 2, 3, en un número, entonces, y vemos que lo que queremos decir de, sí, porque si vamos nosotros, nosotros al revés, digamos, si vamos de izquierda a derecha, bueno, podría ser lo mismo, pero sería un poco extraño, siento yo que es como más, intuitivo hacerlo de derecha a izquierda, derecha a izquierda, 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 sería, qué raro, comenzamos con el 2, y tenemos que verlo, izquierda a derecha, para decir nosotros, ok, el 8 ya lo vimos, por si solito, no, no, vamos a ver, tenemos que partir el número, aquí tenemos 8,122, tenemos que ver el total, ¿ya vimos este número o no? No lo hemos visto, que verifiquemos, apartamos la K, ok, ya vimos el 8, el 8 digamos, único dígito, sí, y está bien, y todo bien, ok, entonces, decimos el 8, está bien, y luego sigue 122, ya vimos el 122, digamos que hayamos visto el 22, ya vimos el 122, no, que lo partimos acá, ya vimos el 1, sin un dígito único, sí, todo bien, ya vimos el 22, sí, y no pasó, aquí no pasó, como esto no pasó, entonces retornamos, es que no, y aquí retorna que sí, pero gana el no, entonces aquí retorna el no, y gana el no, entonces aquí retorna el no, ok, y vamos partiendo el número por número, pero, lo interesante está, ok, digamos, es importante nosotros, aquí, ¿qué pasa? digamos, la idea es quitar dígito por dígito, no es ni siquiera esto, siento que no, porque esto siempre va a ser que sí, o sea, es quitar un dígito, dígito a dígito, la izquierda a derecha, o sea, por ejemplo, digamos, tenemos el 7, 6, 88, entonces tenemos, este número ya lo vimos, no lo hemos visto, digamos que ya hemos visto el 88 por acá, y sabemos que no, entonces decimos, ¿ya vimos este? no, no lo hemos visto, entonces tenemos que verlo, entonces lo partimos acá, entonces, decimos, ok, ¿ya hemos visto este? no, partimos acá, ¿ya hemos visto este? sí, y no pasó, y retornamos, y guardar este común, ¿no? ok, entonces, ¿cómo sería una lógica que se despliegue acá? entonces, sería ver un número acá, ¿número? ver un número, entonces, si ese número no lo hemos visto, que si yo, if not seen, entonces, retorne un número, el mismo número, menos el primer dígito, ajá, ok, 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 y si ya, y si no, retornamos, retornamos, digamos, qué sé yo, sin, sin, sin de nombre, ¿verdad? pero lo que pasa es que, tenemos que añadir número a número, entonces, si no lo vimos, ajá, si no, si no, si no, retornamos la función, entonces, retornamos la función de este número, ahí, vamos a retornar retornar, si no lo vimos, retornamos la función de este número la misma función y si no, si ya lo vimos retorne lo que hemos visto, pero ocupamos guardar, por ejemplo, si nosotros vemos un 7, luego no lo hemos visto luego, casi yo va a 688 entonces digamos que este retornó falso o sea, retornó que no entonces para este tenemos que guardar el mismo entonces tenemos que guardar el resultado para cada número dependiendo de si lo hemos visto o no entonces aquí damos parte inicialmente tenemos 7,688 que luego no lo hemos visto, entonces le manda aquí 688, no lo hemos visto entonces le manda aquí 88 y ese si lo hemos visto retornó falso entonces aquí retornó falso ok, y guarda entonces tenemos que guardar aquí ese resultado ok, si entonces tenemos que guardar el resultado entonces sería función el número entonces sería retornar entonces eh if not seen entonces si no está no sé qué entonces retorne eh digamos aquí la misma función eh number menos uno digital y esto lo tenemos que guardar en sin entonces else retornamos sin del número ok ok entonces vamos a hacer el esqueleto ese vamos a ver ok eso sería vamos a ver acá vamos a ver aquí entonces n es igual a cero retornamos say else vamos a poner la función vamos a poner programación dinámica esta sería number int entonces y aquí retornamos uff pero es que ¿qué sería? en boolean sí entonces y aquí sería para cada bueno ahí vamos a este igual copiemos esto tomámoslo acá esto se quita esto se deja ok 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 ahora sí entonces hacemos if ahora bien entonces current no if can be added oh if number has distinct digits vamos a hacer así ok if number has distinct digits entonces result no no result ok entonces ahorita y paramos hasta que hasta que el número sea menor a cero o hasta que tenga un solito if number ah vamos a poner aquí if number a string punto length es igual a uno entonces retornamos true quiere decir que es un dígito nada más uno dos tres lo que sea eh y ocupamos un sí hash set entonces eh return vamos a hacer esto if cuál era el caso de acá entonces eh if hash set si no si no se contiene este número el este entonces si se contiene retornamos eh lo que se guarda este número entonces es un hash porque ocupamos ver el número y si se puede o no se puede entonces por ejemplo si nosotros vimos el 7 688 si el 688 no se puede entonces tenemos que guardar que este tampoco se puede y después que este tampoco se puede ok muy bien entonces sería hash map o sería sin vamos a poner sin return sin eh del número ok eh else que vamos a hacer acá entonces vamos a ver eh entonces vamos a ver este de el número menos el otro dígito entonces tenemos que quitar de dígito a dígito entonces lo que podemos hacer es vamos a poner vamos a poner aquí number without first digit como podemos hacerlo eh vamos a ver entonces si sabemos que lo que no quiero es repetir mucho o sea que vaya por el mismo muchas veces entonces sabemos que 688 tiene 3 dígitos o sea sabemos que 100 eh eh número va del 0 al 1000 0999 ¿verdad? entonces lo que podemos hacer es dividir esto entre digamos por ejemplo aquí serían 3 dígitos dividir entre 10 a la 3 menos 1 no menos 10 a la n menos 1 o sea que sería aquí 10 a la 2 esto entre 100 sería así 2 ajá y quitarle esta parte entonces queda 0,88 entonces sería eh como sería más fácil siento que es mejor así 6,88 así y después agregar estos últimos sí ok ok number string take last eh en el mismo no no take last entonces number line sería number string punto length que entonces sería eh number length menos 1 por ejemplo aquí serían tres dígitos number length menos 1 sería 2 super bien y aquí to digit to int digit to int ahora sí entonces sería number without esto entonces sería result guardarlo este result eh number co result y return ok hagámoslo así para el díganos de este díganos de este y así entonces aquí lo que está pasando es simplemente el rector se pone afuera y agarra el último la última línea de ejecución en este caso agarra este y en este caso agarra este ok vamos a ver entonces que es lo que hay algo que me incomoda un poco bueno vamos a ver el 1 2 3 y esos estos dígitos que solamente tienen 1 que tiene esos números que tienen un dígito y están bien supuestamente debería yo de añadirlos o no no porque aquí ya se añaden porque entrando aquí el número si es de un dígito por ejemplo aquí retona true entonces por ejemplo si el número era 1 verdad entonces o 2 lo que sea aquí se guarda ok vamos a ver el resultado es 100 vamos a ver no notar el resultado que queremos vamos a ver esto aquí el 11 es true no estamos añadiendo la lógica de si los números se parecen por ejemplo el 11 no lo vimos si no nos desviamos completamente tuvimos que haber puesto número por número vamos a ver el 11 ya lo hemos visto porque ya vi un 1 y hay otro 1 si lo aplicamos a 3 dígitos sería digamos por ejemplo 100 por ejemplo sería así números sencillos este y este ya están si yo digo el 12 si yo digo el 12 está bien pero tiene el tiene un 1 y tiene un 1 y un 2 lo que pasa es que aquí también podría ser así 121 debería entonces yo de tener entonces para que se guarda porque si yo tengo por ejemplo un 2 2.121 y yo tendría que verificar número por número digamos igual aquí hay un 2 igual este número no se podría o sea yo para que voy a ver aquí un 2 si este número no se puede esta lógica si previene mucho esta lógica si previene bastante pero no estamos verificando si hay números 6 dígitos digamos que 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 se comparten entre ellos vamos aquí 121 o por ejemplo tenemos un número de 1 2 1 ah no ok entonces lo que podemos hacer es si no hemos visto el número ok si se puede guardar entonces si se puede guardar o si si no está si ya no lo hemos si vamos a ver si lo hemos visto antes y funciona ok la lógica puede ser si no funciona no va a funcionar por más números que en lo yo le añad no va a funcionar ok y si funciona o sea si se puede agregar por ejemplo si yo ya he visto este número pero aparentemente todo digamos 7, 6, 8 digamos y tenemos aquí un vamos a ver un 7 si yo tengo este número y digo bueno ya el 738 ya lo he visto y todo bien funciona y si se puede agregar digamos si funciona entonces verifico verifico el número con número entonces así me aseguro de que yo estoy viendo número por número de solamente los números que se pueden agregar pues si me parece aun así creo que estoy haciendo mucho trabajo porque y lo que puedo hacer es digamos por ejemplo poner un 768 7, 6 poner el número 768 y poner que contiene un 7 contiene un 6 y contiene un 8 así uff y así digo este 7 que yo estoy agregando está aquí no pues si vamos a ver primero hagámoslo así entonces si se puede agregar entonces ok si no se ha visto está hasta el 1 vamos a ver como sería aquí no se ha visto no se ha visto no se ha visto no se ha visto ya se vio bueno este retorna true vamos a ver este retorna 6, 8 antes de retornar true este retorna true ya vamos a ver número por número si se puede no se ha visto entonces puede ser que sí puede ser que no si el número se vio es igual a true es que si el número funciona si el número no funciona ok 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 si el número se ha visto si el número se ha visto o sea si ya he visto por ejemplo 7768 voy a verificar si quitándole que es este número uff que duro vamos a ver tenemos tenemos 122 yo tengo uno he visto este no se pasa por acá 22 he visto este 2 no es un número si si uno con dito si 22 tengo que verificar ok quiere decir que si yo ya he visto este número o sea si es falso retorna falso else retornar si yo he visto un número por un número entonces por ejemplo sería esta lógica vamos a ver ok vamos a ver aqui doesn't has distinct numbers no vamos a ver vamos a ver entonces sería vamos a poner number string ok así así es this punto to string all and let's see to hash set to set si es igual a this string length size 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 si quiere decir que si nosotros hacemos un set de los caracteres si es el mismo quiere decir que eran números diferentes números igual números diferentes perfecto perfecto estoy haciendo así entonces else number as sing numbers entonces si ya hemos visto el número entonces si es falso el retorno es falso no se puede pero también tenemos que guardarlo number es igual a falso y lo tenemos falso else tiene números distintos acá entonces por ejemplo aquí estaremos viendo el 122 por ejemplo y si yo ya vi el 122 el falso almacenar 122 como falso también entonces ya me estoy pero sería es que no quiero ver este número quiero ver este ajá ok si yo ya vi el 22 tengo que ver todo el número yo creo que yo creo que yo creo que hay que ver todo el número si yo estoy si yo he visto el 122 entonces retornar si es verdadero o falso entonces por ejemplo si yo ya vi el 22 retorne si es falso retorne falso para 122 y si no verificar si 122 tiene números diferentes ok perfecto y guardarlo entonces por ejemplo sin 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 number es igual al resultado y retorna al resultado ok entonces retorna por ejemplo o sea ya guardo 122 se han dado caso que está falso o no excelente entonces verifiquemos de nuevo con el caso de que ya había el número si yo ya vi 122 entonces si yo ya vi 22 si es falso retorne falso para 122 y almacene como 122 falso es este caso si es falso y si es verdadero tengo que verificar si 122 es falso o no entonces aquí retorna falso en este caso y lo almacena y retorna ese resultado como falso excelente ok y ahora vamos a ver en el dado caso que no lo hemos visto si no lo hemos visto aplique la misma lógica de si tiene números distintos o no o sea ok lo que pasa es que aquí estoy viendo que en este caso yo digo ok 122 ok verifique el 2 retorno true 22 tiene que retornar falso entonces si esto retorna falso retorna falso y si retorna verdadero tengo que verificarlo y guardarlo que el problema es si no lo hemos visto estamos dando círculos ok entonces tengo 122 verifico acá veamos que no lo he visto 22 listo 2 así 2 es true ok entonces esto está bien eso está bien ahora 22 tengo que verificar si 22 está bien o no y está mal entonces almaceno 22 como no ahora el 122 que no haya visto acá tampoco ok entonces si esto retorno falso o sea esto retorno falso digamos acá entonces tengo que almacenarlo como falso ok entonces si lo contiene entonces si retorno falso lo contiene tengo que checarlo acá ok retorno falso y yo creo que es lo mismo que acá yo creo que es lo mismo entonces si retorno falso tiene que retorno falso tiene que retorno falso para el número grande también entonces si number es igual a falso y retorno falso else verificar el resultado y básicamente es este mismo de acá ok entonces y es básicamente lo mismo si lo ve o no lo ve si lo contiene bueno siento yo que si ya lo vi no bueno si ya si no ha visto el número entonces siga 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 que hay una función ok y y y aquí si retorno true que tiene números distintos por ejemplo 123 entonces tengo que verificar ok vamos a ver si es cierto que tiene números distintos cierto estamos bien si está bien ok retorno almacenlo como bien y almacenlo aquí entonces para la próxima vez que diga ok ya lo contiene entonces está bien o está mal si está bien ok ahí lo en todo y lo único que cambia es esto si no lo ha visto siga 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 pero yo creo que aquí incluso yo aquí puedo verlo también porque vamos a ver si no si ya vio el número no es que se siente no lo dedico vamos a cortarlo acá check if numbers are distinct save result entonces por ejemplo aquí number int entonces es que sería sería vamos a ver y aquí sería guardar como pasa nada más si la única diferencia sería verlo acá no lo he visto tengo que ver otras posibilidades vamos a ver que resultado me da 91 ok pero que complejidad de tiempo será si yo estoy viendo todos los números es que estoy viendo uno por uno sería ver uno por uno no sería verlo así los que no den no dan de fijo entonces aquí lo único que me estoy guardando yo es esto esto de acá y esto de acá entonces si yo veo que el 22 no que el 122 tampoco y ya lo guardo para futuras ocasiones te acuerdo todo esto guardo todo esto guardo aquí guardé por ejemplo el 22 y aquí guardé 122 guardé estos números para que para que la próxima vez que yo los vea por ejemplo un 7122 tampoco y para números que ya vi que es lo que me tiene pensando por ejemplo 7123456 y 7 todo eso está bien está bien está bien todo eso está bien pero estos 7 está mal bueno yo tal vez sería como guardar un hash set ¿verdad? de los números por ejemplo un int un hash set entonces por ejemplo si yo tengo el este número entonces tengo que este el 1 2 3 4 5 6 y 7 contiene el 1 contiene contiene el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 para si a la próxima vez que yo veo un 7 digo ya lo contiene no lo ve siento que esa sería la única forma digamoslo así a ver vamos a lo decir a ver entonces tenemos un distinct numbers hash map entonces tenemos un hash map de int con un hash set de int entonces si los números son distintos igual del resultado acá entonces estamos viendo acá estamos viendo el 1 2 3 4 5 6 7 ok 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 si nosotros sabemos que eso está bien verificar y si está bien se salva ok 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 tienen 2 tienen 2 lo que pasa es que aquí estamos dividiendo en 2 en los números que ya he visto y no se pueden guardar por ejemplo digamos todo este número a los números que ya he visto como este que se pueden guardar y así solamente este se verifica este vamos a ver vamos a hacer su mitad de este a ver si se puede igual siento que la complejidad es muy alta a ver ok muy alta muy alta muy alta Bueno, vamos a parar el video por acá Para ver si Lo hacemos en la segunda parte